Vámonos con el Tribunal Superior Electoral, que está conociendo el proceso del Colegio de Abogados. El Tribunal debe ser lo más justo posible, debe practicar el buen derecho y debe darle a cada quien lo que es suyo. Yo creo y entiendo que el Tribunal Superior Electoral debe, está en la obligación de rescatar el Colegio de Abogados. Todo el que tiene los ojos de frente sabe lo que pasó en esas elecciones, la asquerosidad que se vivió, lo burda que fueron, las trampas que se manifestaron, con una comisión electoral parcializada, con una comisión electoral que demostró que es política porque a última hora quiso hablar de una alianza que no se había materializado. El Tribunal Superior Electoral debe ser justo y otorgarle beneficio de causa a Joan López, si somos justos. Y en su defecto, en el peor de los casos, anular las elecciones. Pero nunca dárselo a la casta actual, dirigida por Zurún Hernández y demás hierbas aromáticas. Y este simulador de gran escala llamado Potentini. Así que no deben coger presión a ningún sector ni a medios de comunicación que tienen intereses. Actúen bajo su íntima convicción y sean justos, que es lo más importante cuando se habla del buen derecho.